La planilla de aquí del licenciado Carlos Castillo Cruz, primeramente pues su servidora Edwin Bernardo Ceguera, dentista de aquí de Santana. Buenas tardes, mi nombre es Alma Gómez, soy contador público, soy de aquí de Santana y soy candidato a síndico. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Navarrete, soy de una comunidad que se llama Chiriciceo, tengo 17 años, soy nutrióloga y voy como candidata a regidor. Buenas tardes, mi nombre es Norma Angélica Martínez Serrato, soy abogada, soy buenavista de Cortés y voy como suplente de la Cuarta Regidoría. Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Cabrera Ramírez, soy de aquí de Santana, soy licenciado en Derecho y voy como suplente de Quinta Regidor. Buenas tardes, su servidor Carlos Castillo Cruz, candidato a la presidencia por Morena. Vamos por este cambio, vamos con ustedes. Bueno, primeramente, pues gracias por la atención, su tiempo para escuchar las propuestas de lo que es este proyecto, proyecto honesto, proyecto de una administración que sea para el pueblo y no para los servidores públicos. En este caso, nosotros tenemos para Santana, y vamos a iniciarlo de esa manera, en primer término, en la delegación de Santana se van a resolver los problemas de Santana. No hay que ir hasta Pénjamo, porque para eso es esta dependencia, para que exclusivamente los santanenses tengan la atención debida y en los temas referenciales básicos que son para los ciudadanos de este lugar, aquí tengan solución. Esto es uno de los compromisos que vamos a tener, porque solamente basta con la voluntad del presidente municipal de decirle a los encargados administrativos que tienen las facultades conforme a la ley para que resuelvan los problemas de ustedes. Porque ya hemos escuchado en este caminar, en esta visita que hemos tenido aquí a Santana Pacueco, precisamente el reclamo de que cada que van a esta delegación, lo primero que escuchan es, te recibo la petición, pero ve a Pénjamo. Entonces, no tiene caso de que haya oficinas aquí en lo que es la delegación de Santana, no tiene caso, entonces ¿para qué les pagamos? Entonces, el compromiso ahorita lo aclaro, para Santana, su delegación, resolución de problemas, todo aquí. Panteones, desarrollo social, el DIF, obra pública, aquí tienen lo de agua potable, que eso no hay ningún problema, servicios básicos, todo, todo aquí. Porque queremos estar con el pueblo y porque el dinero del pueblo se tiene que hacer valer para el pueblo, no para nosotros. Ese es uno de los lemas de Morena, es uno de los lemas de lo que es este proyecto, un proyecto honesto, ciudadano. Y aclaramos que precisamente en este caminar hemos escuchado que por qué no llegan recursos a Santana, que por qué lo tenemos tan abandonado, que por qué no volteamos a ver esta parte de Pénjamo y del estado de Guanajuato. Quiero aclararles primeramente que su servidor, hace algún tiempo trabajé en gobierno municipal, precisamente auditando, verificando que los recursos llegaran a su destino. Soy licenciado en Derecho, soy de Pénjamo, soy docente en la Universidad Politécnica, tengo más de 20 años trabajando en el CONALEP de Pénjamo, y precisamente eso también me ha ayudado a conocer las diferentes necesidades del municipio, en la universidad. Yo tengo muchos alumnos que son de esta zona, conozco lo que me dicen, conozco lo que platican con ustedes, que son sus familiares. Entonces, nosotros queremos precisamente dar claridad a los recursos, a los impuestos que ustedes generan en beneficio de la obra y los servicios públicos municipales. Primeramente, quiero manifestar que para Santana, cada año hay presupuesto, hay dinero, pero a nadie se le informa en qué termina ese presupuesto. Nosotros, estando en la presidencia, de manera directa, les vamos a anunciar a los habitantes de este lugar, cuánto dinero se va a destinar y para qué, porque cuentas claras, amistades largas. Una de las principales también quejas que tenemos es que cuando solicitan algo, lo primero que reciben de respuesta, no hay dinero, no hay presupuesto. Ven después. Pénjamo es muy grande, hay muchas necesidades, pero quiero informarles que Pénjamo cada año tiene dinero, no porque lo solicita el presidente, es una obligación de gobierno federal y estatal depositarle a todos los municipios del país, del estado de Guanajuato, una cantidad determinada de dinero. Pénjamo, cada año se le depositan aproximadamente 900 millones de pesos. ¿Alguna vez han escuchado algún presidente anunciarle al pueblo cuánto dinero hay para gastarse cada año? ¿Pero por qué no nos dicen esa información? Porque inmediatamente reflexionamos y decimos, ¿dónde está ese dinero? Y ahorita, también en esta campaña, nos hemos dado cuenta que los de las comunidades dicen, fíjense lo que dicen, ya no inviertan en Santana ni en Pénjamo, las comunidades necesitamos más, y venimos a Santana y a la ciudad de Pénjamo, ya no inviertan en las comunidades, no hay nada. ¿Qué quiere decir? Que el sentir de la población general es que no hay atención a las peticiones del pueblo de Pénjamo. Eso es preocupante, porque yo ya les informé que sí hay un presupuesto determinado para el municipio de Pénjamo cada año y de ese presupuesto que ya les mencioné se destinan cerca de 200 millones de pesos para obra pública. Fíjense, 200 millones de pesos cada año. Si un presidente municipal dura tres años, quiere decir que en sus manos van a estar lo que son 600 millones de pesos para obra pública de todo el municipio. Obra pública es pavimentación, drenaje, agua y electrificación. Si el presidente municipal dura dos mandatos, estamos hablando que en sus manos tuvo o va a tener 1.200 millones de pesos en sus manos. ¿Hay o no hay dinero para la obra pública? Sí hay. Pero llego a Santana y me dicen que está descuidado, que no tienen calles, que falta drenaje, que falta agua, que faltan muchos detalles aquí en lo que es la delegación. Entonces, dinero sí hay. Lo que es, está mal administrado. Nosotros vamos por una sana administración y que si una obra pública cuesta un millón de pesos, que se pague un millón de pesos. Y no como ustedes lo han visto. ¿Cuánto costó la reparación del bulevar Padre Hidalgo? 12 millones de pesos. ¿Creen ustedes que lo que se invirtió ahí fue realmente 12 millones de pesos? No. Fíjense nada más. Treinta meses. El puente de cuota es una de las peticiones que están solicitando aquí los habitantes de la región y precisamente se requiere, ya por aquí hay una organización que está luchando por ese proyecto, pero también se tiene que aclarar que debe haber una gestión del presidente municipal de Pénjamo y el presidente municipal de la Piedad Michoacán. Nosotros vamos, eso sí les aclaro, porque días pasados, el día de ayer estuvimos platicando con ciudadanos de lo que es la Piedad y ciudadanos de Santana, que no tienen nada que ver con la política y precisamente está el compromiso de estar con el presidente en su momento de aquí de la Piedad y nosotros gestionando, número uno, otros puentes más para comunicar Michoacán con Guanajuato. se requiere de los dos municipios y de los dos estados. Para la caseta también hacían ese punto, también aclaramos que vamos a hacer las gestiones, pero las gestiones las vamos a demostrar que con documento, porque en ocasiones lo único que le dicen al ciudadano ya lo estamos viendo, pero no hay una comprobación si en realidad lo están realizando. Nosotros vamos precisamente a decirles a ustedes, ciudadanos de Santana, vean, aquí está el documento donde estamos nosotros trabajando en beneficio de ustedes, no nada más de palabra, porque reitero, cuentas claras, amistades largas. Entonces, dentro de los detalles que tenemos nosotros es precisamente cuidar lo más que se puedan los recursos para tener más obra y si el boulevard Padre Hidalgo, en realidad su reestructuración cuesta dos millones de pesos, pagar dos millones y no pagar doce millones de pesos. Por eso se pierde el presupuesto y ahí está invertido doce millones, ahí se perdió el dinero para poder seguir pavimentando otras calles para acá o el problema de drenaje que tienen las colonias de este lado. Vean cómo se va perdiendo el dinero y otra manera de la cual malamente se fuga el presupuesto de Pénjamo es a través de los salarios muy altos en el gobierno. ¿Saben ustedes cuánto gana el presidente municipal de Pénjamo? Al mes. Casi gana igual que López Obrador. Gana cien mil pesos aproximadamente al mes. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador gana ciento siete mil pesos. No es lo mismo gobernar todo México a gobernar con todo respeto el municipio de Pénjamo. Entonces nosotros vamos a buscar directamente que ese recurso de los salarios haya un ahorro y lo vamos a hacer a través de la reducción del salario del presidente municipal. Su servidor Carlos Castillo se va a quitar el cincuenta por ciento de lo que percibe el presidente en Pénjamo. También ese compromiso lo tienen los candidatos a regidores los aclaro los de Morena los de otros partidos no meto las manos porque no creo que se vayan a animar. Los regidores que ingresen al ayuntamiento van a tener también ese compromiso social. Se van a retirar el cincuenta por ciento de lo que percibe un regidor. De la verificación de salarios que vamos a hacer de la administración tenemos calculado nosotros un ahorro al año fíjense un ahorro nada más de los puros salarios un ahorro de once millones de pesos. ¿Hay o no hay dinero en el municipio? Sí hay. Pero se va a otros lados. Esos once millones aclaro no los vamos a aplicar directamente a obra pública los vamos a aplicar en becas deportivas educativas y culturales en beneficio de los niños del municipio de Pénjamo. Si hay un niño o niña que destaque en la delegación de Santana en sus calificaciones y que los maestros nos avalen que sí necesita un apoyo entregaremos una beca educativa en favor de este niño o niña. Si tenemos un niño o niña que destaque en el deporte también tendrá un apoyo por parte del municipio. Aquí también quiero implementar que no nada más que sea bueno en el deporte entregarle una cantidad de dinero darle seguimiento ¿por qué? Porque precisamente el día de antier se nos acercó una niña y su mamá donde precisamente establecía va a representar al estado de Guanajuato en artes mixtas ella tiene 11 años pero la familia no tiene dinero para pagar el avión y pagar el hotel precisamente queremos dar seguimiento no nada más entregarle a los muchachos lo que son trofeos uniformes o balones o algún apoyo muy simple queremos apoyarle con la beca pero también darle seguimiento en lo que necesite en el futuro en su construcción como deportista ¿saben ustedes con cuánto la presidencia se comprometió a ayudarle a esta niña que va a representar a Pénjamo y va a representar al estado? ¿con cuánto creen que se atrevieron a apoyarle? 20 mil es lo que necesita ella y le van a dar 2 mil pesotes bueno queremos fomentar el deporte no con apoyo simple sino seguir construyendo con ellos entonces queremos esas becas deportivas en los menores pero con seguimiento y también vamos a dar becas culturales con las cuales queremos fomentar la cultura sabemos que Santana aquí estamos enfrente de un referente cultural un referente un símbolo de la población de esta zona símbolo económico símbolo de poder símbolo de gente trabajadora entonces queremos nuevamente generar la identidad de las personas que son de Pénjamo y para ello también traeremos las becas culturales niño o niña que destaque en danza en música en oratoria en baile en música etcétera etcétera también entregaremos un estímulo municipal pero no nada más también el dinero seguimiento y para ello en cultura tenemos nosotros este proyectado eventos culturales no nada más el día que es la fiesta o hay cuando es la fiesta el día de ayer estuvimos con el sindicato de Pénjamo y precisamente ellos hicieron el compromiso con este proyecto que en su momento vendrían a Santana vendrían a ciertas comunidades a amenizar con sus grupos musicales de manera gratuita como ahorita aquí estamos en la tarde escuchando el talento musical de lo que es nuestro municipio de Pénjamo hicieron un compromiso con nosotros y dicen que están dispuestos a fomentar la cultura nuevamente musical y la identidad de lo que es nuestro municipio de Pénjamo también como todo lo piden aquí en Santana está la dirección de Plazuelas Casa de Cultura que nos ganamos que esté allá si aquí también es Pénjamo aquí debe haber atención cultural y por ello tendrán que venir como se los vengo comentando y no nada más cuando sea mayo o cuando es la fiesta de Santana tener eventos a favor de ustedes y también fomentar la cultura en los menores aquí estará la presidencia con ustedes estará a través de la delegación ese es un compromiso que tenemos nosotros y que vamos a cumplir porque nada más basta con la pura voluntad aquí van a tener sus camiones para la recolección de basura porque es una tristeza ahorita que andamos caminando ¿cómo es posible que tengan ese problema? aquí está vamos a perder propiamente y no va a haber pretexto aquí está si las calles están sucias es porque la ciudadanía no está cuidando su lugar de residencia pero aquí va a estar por el gobierno sus camiones exclusivos para que cumplan con ese servicio básico es un compromiso que se queda porque nada más basta demandarlo no es nada del otro mundo otra viene una chatita nomás allá de Péjamo una chatita todos los días en la mañana un camión nada más sí y también ya detectamos ciertas circunstancias con los choferes ciertas rutas porque les gusta visitar la ruta donde hay cartón y plástico no, no, no el negocio punto y aparte hay que respetarlo entonces vamos por ese compromiso y ¿vale? no, no, no aquí va a haber un camión aquí van a trabajar las personas no, no, no ¿para qué queremos que vengan hasta acá? si aquí tenemos gente que puede trabajar también ese es otro compromiso que vamos a hacer aquí con ustedes en la delegación de Santana basta, no hay nada más con la voluntad este otro detalle importante ¿quién le paga al presidente? al pueblo ¿quién le paga a los que están en la delegación de Santana? entonces vamos por el cambio de servidores en la delegación porque tenemos muchas quejas en este caminar sobre personas que no atienden al pueblo ni la delegación de Santana va a haber cambios en la delegación eso es obvio porque el que está ahí es un servidor público y servidor público significa servir al pueblo porque el pueblo es el que paga el pueblo es el que manda y con el pueblo vamos hacia la victoria siempre muchas gracias los retenes se acaban ya ahorita vimos por ahí que van los de tránsito se acaban los retenes llegando nosotros adiós se van una de las principales quejas de los comerciantes y de aquí los habitantes por lo tanto los retenes se van eso no nos lleva absolutamente a nada no hay claridad de esos retenes y aquí lo confirmo y lo ratifico se acabaron habrá retenes de control pero no para quitarle su vehículo ¿queda claro? eso sí vámonos si no la gente en Pénjamo vive la gran mayoría con 4 mil 500 a 5 mil pesos al mes y de pronto una multa les cuesta 2 mil 500 y lo de el corralón otros 2 mil se fue lo del mes de comida por eso se quedan muchos vehículos vamos contra eso se acabó porque Morena es el partido del pueblo y con el pueblo estamos exactamente entonces vamos con ustedes y también ahorita me comentaban del panteón las cantinas en Pénjamo todas están abiertas y al panteón no los dejan ustedes entrar es lo más ilógico yo sé que se van a enojar varios aquí por las cantinas pero entonces vamos vamos por ese detalle son incongruencias de que las cantinas ahí todos juntos y el panteón que se van a contagiar no por favor ya vamos contra eso y vamos también por el comercio de Santana y vamos por ustedes gracias alguien que quiera tomar